Bueno, esto es el 9 de diciembre, día viernes del año 2011 en Hernandarias 4 y vamos a mostrar en un solo clip básicamente todos los lotes de ganado. Empezamos con una cronología mostrando las vacas últimas que quedan pariendo ahí las que no tienen terneros están todavía preñadas y las otras ustedes las pueden ver con los terneros más chicos que tiene el campo al día de hoy. Las preñadas están preñadas muy próximas para parir en estos días que vienen. Bien, vamos a seguir después de la aparición el camino que se va a recorrer con las madres, con las vacas después del destete y después el camino que se recorre normalmente con los terneros después del destete. Bueno, aquí vamos entonces al potrero donde tenemos las vacas después del destete, que ya no se les echa toro y se empiezan a hacer su engorde. Serían vacas que llamamos de invernada y van a haber toda una escalera de vacas como esa que está totalmente gorda a vacas que están recién destetadas y por lo tanto les falta bastante para engordar. Como ven, la disponibilidad de pasto es excelente a pesar de que se siente un poco la falta de agua pero básicamente tenemos una muy buena cantidad de pasto. Estas vacas están en este campo mientras no hay lugar en ese otro campo de invernada de artigas en el cual estamos terminando también una punta grande de estas propias vacas. De ese lote de vacas se sacaron las más gordas que empiezan a haber ahora en otro potrero también con muchísimo pasto. Todas estas vacas son gordas y son unas 450 vacas y que bueno, se están negociando porque hay en este momento una fuerte puja entre la industria y los productores y la industria a pesar de que el precio internacional no ha bajado está consiguiendo bajar el precio interno debido a la oferta que ha aparecido. Entonces, como son muchísimas vacas vamos a cuidar mucho la forma en que las vendemos pero como pueden ver ustedes son vacas gordas que para nosotros en general son vacas de 420, 430 kilos no pasamos de eso. Vamos ahora a la historia de los terneros luego de que se destetan se tienen unos días aprendiendo a comer y con sombra y buena agua acá se es el último destete que fueron 650 terneros a la vez su etapa de finalización de esa fase en la cual aprenden a comer en unos 15 días y en esa fase también en la que se le da la sanidad básica para ojos para parásitos y la sanidad en general una vez que aprendieron a comer se juntan con lo que llamamos el lote 2 es decir, los terneros que empiezan a haber ahora estos terneros pasan al campo con ración con comederos de autoconsumo y lo común que tiene este lote es que no hay terneros por encima de los 120 kilos de peso entonces se va pesando periódicamente y cuando vemos que pasan de 120 se pasan al último lote que es de donde se sacan generalmente las ventas este es el último lote de terneros de más de 120 que se pesan periódicamente y cuando llegan a 160, 170, 180 dependiendo del precio directamente van a la venta y desde aquí se están vendiendo permanentemente desde este lote que en este momento son más de 400 por último las terneras muchas veces durante este tiempo se ha ido comprando vendiendo inversores y dejándolas en el propio campo acá ven ustedes entonces lo que llamamos el lote de vaquillonas de invernada alrededor de mil de invernada no son vaquillonas que se recrían hasta que lleguen al peso de entore y una vez con el peso de entore este se tiene la posibilidad de preñarse y una vez preñada se venden es un negocio que hicimos primero para no malvender las hembras en los momentos difíciles donde fueron donde nos querían pagar muy poco y segundo porque no era tan fácil después de la sequía conseguir el 100% de los ganados preñados este que necesitábamos entonces para no subutilizar el campo hicimos este negocio paralelo al de las al de las vacas acá entonces queda únicamente sin mostrar el ganado que está en artigas este que es igual a las vacas gordas que ustedes acaban de ver y que también se encuentran en proceso de comercialización o al menos de discusión de esa comercialización para que esto sea lo más este redituable posible del proyecto